Flores, Zendejas ahora en la línea defensiva, cinco minutos de la primera parte. Piña, Cruz, prolonga para Villaseca, Villaseca va, tiene dos dentro del área, filtra bien para Piña, Piña en línea de fondo, va a mandar el centro, servicio viene cortado por la defensa, será tiro de esquina por la banda derecha. Sí, peligroso el Guadalajara, por el sector derecho conectando muy bien, decíamos, Villaseca conecta muy bien con Marcantoni Cruz, en ese sector están generando mucho y veíamos a Piña llegando a fondo, que el centro era bueno, solo que bien bloqueado por parte de la defensa de Monterrey y de a poquito Guadalajara va llegando, como siempre digo, un momento que el partido está un poquito de tu lado, pues aprovecharlo, a ver si acá llega. Leo Sánchez se perfila para el tiro de esquina, ya se quita y Juan Hernández toma la batuta ahora, aunque de estatura aquí que no... No, pues deciden jugar preparado. Sánchez atrás, Leo con el servicio arriba, que en remate de cabeza, gol. Gol. De las chivas. Llegó el primero, llegó el primero y fue de Matías Sendejas, que aprovechó bien una gran jugada en táctica fija. El servicio llega al primer repalo y Sendejas de cabeza la manda para la jaula. Ah, el 1 a 0. Después de 6 minutos de partido, el central del Guadalajara se impone arriba, remata solo y adelanta al rebaño sagrado con el 1 a 0, Nico. Sí, muy lindo gol. Sobre todo, lo decíamos por la estatura, ¿no? En el tiro de esquina desde su sector, ¿no? Deciden jugar preparada. Esto hace que Matías Sendejas, que sabemos que de cabeza va muy bien, no es el primer gol de cabeza que marca con el Guadalajara. Y de ahí gana la posición, logra escaparse de su marcador y ejecuta muy bien, ¿no? Inatajable para el portero de Monterrey. Al segundo palo ya lo gana Chivas en 7 minutos, lo decíamos, ¿no? Cuando el partido está un poquito para ti, Quique, un poquito va iniciando, es aprovechar, ¿no? Hacer esos goles que el rival lo desmotive, que el rival lo detenga un poco, ¿no? A ver si este es el inicio de un buen partido hoy para Guadalajara. Acá está Fernando Piña. Oye, Nico, y nos hacen llegar una información. ¿Cómo no? El doctor Trejo nos cuenta que Quique Ledesma es ausencia, y será ausencia para Sub-18 también, por una lesión, una fractura de quinto metatarsiano, y ya fue intervenido quirúrgicamente, por lo que no está disponible en Sub-20 ni en Sub-18. Bien, bien, le mandamos un gran abrazo, ¿no? A Quique Ledesma y pronta recuperación, un elemento con una proyección tremenda, ¿no? Un gran jugador que tiene Chivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!